¿Es la primera vez que vienen a Tecnópolis? Es la primera vez, somos de Capitán Sarmiento y estamos con un matrimonio amigo y con mi otra hija y vinimos a disfrutar de lo hermoso que es Tecnópolis. Vine con mi hija Zoe, con Dani, y vinimos a pasear, a pasar el Día del Niño. Vinimos el domingo pasado y nos parece interesante porque hay muchas cosas sobre lo que es la parte de la psicología, la parte de la matemática, donde los chicos aprenden y es muy didáctica la forma en que lo explican y es accesible y les queda bastante bien, entonces como que lo pueden comprender y aprenden mediante el juego. Decidimos venir acá porque mis padres no conocían, pero yo con mis hermanos ya vine por una excursión de la escuela. Así que nada, disfrutar acá con mi sobrina, que tiene un añito, que no conoce nada, está toda helada porque no conoce, está mirando. No sol, con mi mamá, estamos acá, tranqui, bien. Una salida familiar, bueno, decidimos venir acá porque es un lugar ideal para los niños y también para los adultos. Todos excelentes y la estamos pasando genial. Vine con mi mamá, con mi hijo, y está muy lindo, es la primera vez que vengo, y es muy lindo, es hermoso. Me llamo Bautista, vine con mi familia, y lo que quería ver es los dinosaurios y divertirme mucho. Quiero conocer el mundo de Zamba. Muy bien, muchas gracias. De nada. De casualidad se dio de que fuera el día del niño, pero hacía un montón de tiempo que teníamos ganas de venir, y lo poquito que hemos visto realmente nos está maravillando, nos parece excelente, y nos sentimos orgullosos de que esto pase acá en Argentina. Es hermoso, Tecnópolis es lo más grande que hay, e inclusive le digo a la gente que venga acá, a Sensorium, que es una cosa, se ven unos paisajes hermosos, encima entrada gratis, libre y gratuita, y tiene todas las cosas lindas para ver. Hermoso, la verdad que muy bien logrado, la parte de los dinosaurios, fascinada, ahora lo podemos sacar de ahí, la verdad que precioso, muy bien puesto todo. La verdad me encantó Tecnópolis, fuimos a un montón de juegos y estuvo muy bueno, no sé, fue sorprendente, la parte que me gustó más fue la de todos los juegos y la de los dinosaurios, estuvo muy bueno. A los que no pudieron venir hoy les recomendaría que vengan acá.